...del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad Estéreo Al servicio del Pueblo de Dios Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. Continuamos de la mano de Nuestra Reina del Cielo, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La Virgen del Perpetuo Socorro es una advocación mariana. La Virgen original es un ícono procedente, decreta y venerado en Roma y venerada por toda la Iglesia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A ella le pedimos por todas nuestras necesidades. A ella, esa Madre que es la Madre de todos los redentoristas, quien construyó y dotó de personal a las iglesias. Algunos la sitúan en el origen del ícono entre los siglos X y XI. Su festividad, como ya todos sabemos, es el 27 de junio, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A ella nos unimos todos, pidiéndole la paz del mundo. Iniciamos todos esta Santa Novena, llegando ya al séptimo día, de la novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre del Perpetuo Socorro, Tú conoces todos los dolores de nuestra vida y sobre todo la horrible pena que hoy nos trae a Tus plantas maternales. Adoro la divina voluntad y beso resignada la mano de mi Dios que me prueba. Y hoy, como ayer y como siempre, confío en Su infinito poder y en Su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de Su bondad y en tus manos los tesoros de Su omnipotencia. Por eso acudo a Ti, Madre mía del Perpetuo Socorro, Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas partes y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta amargura que me ahoga. Los hombres, unos me son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan, los más me miran con indiferencia, los pocos me parecen compadecerse de mí, se declaran impotentes para remediar mi mal. Solo me quedas Tú, Madre mía del Perpetuo Socorro. Por eso a Ti acudo llena de confianza y amor. Eres la Madre de Dios, eres mi Madre. Jesús aprieta tus manos para depositar en ella su misericordia y su amor. El primer milagro que obró en su vida mortal lo obró movido por tus súplicas. ¿No puedes hacer ahora otra súplica como aquella en favor mío? Madre mía del Perpetuo Socorro, vengo a pedirte un milagro y que este milagro sea para la gloria de Dios, alabanza Tuya y santificación de nuestras almas. Por eso, colocamos esa intención que tenemos allí en nuestro corazón, pidiéndole como intención general a nuestra Madre del Perpetuo Socorro que ella interceda por la paz de toda la humanidad, por la paz en nuestra patria Venezuela y en el mundo entero, por todas esas intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. A Ti venimos a Tus plantas, Madre querida, para que nos socorras en estos momentos de angustia, en estos momentos en que deseamos que Tú seas nuestra Madre, que nos cubras y nos protejas con Tu velo maternal. Amén. Aquí vendré nueve días seguidos a Tus plantas, que dará Tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas, porque eres buena, porque eres fiel, porque eres según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confiamos en Ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Tú, Madre mía, hallarás en Tu maternal corazón recursos poderosos para que descienda el bálsamo del consuelo, ahí donde siga el dolor purificando nuestras vidas. Oh, Madre del Perpetuo Socorro, en Ti confiamos. Día séptimo. ¿Qué me dice Tu santa imagen, oh, Madre del Perpetuo Socorro? Que eres la última esperanza del hombre en esta vida, que cuando todos los hombres se despiertan con el alma sombría y desesperada sin rayo de luz, sólo Tu nombre del Perpetuo Socorro brilla en el fondo del alma como la última sonrisa de la misericordia de Dios. Ese Hijo divino que llevas en Tus brazos ha visto los tormentos que le prepara el pueblo judío. Ese pueblo implacable pedirá que su sangre caiga sobre Él. Jesús ve con pena cómo se arranca de sus brazos y se aleja. Eso indica la sandalia que cuelga de su pie. No ha podido desprenderse del todo porque Dios nunca abandona completamente al hombre. Qué gran lección nos da la justicia y la misericordia divinas. Hemos pecado. La justicia divina nos condena, nos rechaza. Nuestro pecado contra un Dios que ha muerto por nosotros es demasiado grande. No merecemos perdón y huimos ante la infinita justicia. pero no hemos podido separarnos del todo de Dios. No nos resolvemos a darle el postre el póster a Dios de despedida a su madre y nuestra madre. Su amor y su nombre lo llevamos muy dentro de nuestra alma. Solo una débil correa nos une a Jesús la devoción a su madre. la santa iglesia ante el lecho de los moribundos para alcanzar para aquellos perdón y gracia en esa hora tremenda reza. Acuérdate Señor que a pesar de los pecados de su juventud no negó tu fe y yo te digo madre mía tus cosas guardo en mi alma como suprema esperanza la fe en mi Jesús y tu amor madre mía del alma por eso hoy venimos a tus plantas el mundo me rechaza los hombres me abandonan la familia se olvida de mí hasta la misma conciencia me persigue y entre tanto los males me asedian y los dolores me atormentan mi corazón y mi cuerpo sangran por todos los poros madre mía tú eres mi última esperanza a ti acudo necesito un milagro y te lo pido te lo pido y lo espero y mi lengua te alabará toda la vida amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén invocaciones para todos los días oh madre mía perpetuo socorro de todos los que sufren y de todos los que lloran permíteme que recostara mi frente abatida sobre tu corazón de madre te diga mis penas y te exponga mis deseos porque sólo tú eres mi esperanza en esta hora tristísima en que me acosan todos los males por tus inefables alegrías cuando por un portento de Dios te viste al mismo tiempo virgen y madre oh madre del perpetuo socorro óyeme por tu gozo dulcísimo cuando por vez primera se miró Jesús en tus ojos y te dio el nombre dulcísimo de madre oh madre del perpetuo socorro óyenos por la maternal complacencia de tu corazón cuando viste como tu hijo abcedía a tus súplicas y obraba el primer milagro en las bodas de Canaá oh madre del perpetuo socorro óyenos por la santa santificación de tu espíritu cuando contemplabas los milagros de tu Jesús en favor de sus hermanos y tus hijos los hombres oh madre del perpetuo socorro óyenos por tu gozo divino cuando viste como Jesús obraba el milagro de los milagros la divina eucaristía para vida sustento y alegría de todos tus hijos redimidos oh madre del perpetuo socorro escúchanos por tu mirada de misericordia oh madre del perpetuo socorro óyenos por tu nombre de madre del perpetuo socorro símbolo de poder y de bondad oh madre del perpetuo socorro óyenos por los continuos y estupendos milagros que milagros que haces en favor de los que invocan este nombre tuyo dulcísimo oh madre del perpetuo socorro óyenos para que el poder de Jesús sea reconocido y celebrado oh madre del perpetuo socorro óyenos para que tu amor y misericordia sean de todos glorificados oh madre del perpetuo socorro óyenos para que mi corazón agradecido te ame y te invoque siempre oh madre del perpetuo socorro óyenos para que tu nombre sea en todo el mundo conocido amado y alabado oh madre del perpetuo socorro óyeme oración final para todos los días oh María ya que para inspirarme confianza te quisiste llamar madre del perpetuo socorro yo aunque indigna de ser inscrita en el afortunado número de tus siervos deseando no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia postrada ante tu trono te consagro mi entendimiento para que pienses siempre en el amor que mereces te consagro mi lengua para que ensalces tus grandes prerrogativas y propague y propague tu devoción te consagro mi corazón para que después de Dios te ame sobre todas las cosas recibe oh gran reina en el venturoso número de tus siervos acógeme bajo tu protección socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales especialmente en el peligroso trance de mi agonía oh madre del perpetuo socorro sé que me amas más de lo que todos nosotros podamos amarte y amarnos a nosotros mismos por eso te constituyo señora y árbitro de todos nuestros intereses y de todas nuestras cosas dispón pues libremente de nosotros y de cuanto nos pertenece conforme te agrade bendícenos oh madre mía y con tu poderosa intercesión fortalece nuestra flaqueza a fin de que sirviéndote especialmente en esta vida podamos alabarte amarte y darte gracia en la otra eternamente amén oh madre del perpetuo socorro ruega por nosotros seas amada seas alabada seas invocada seas eternamente bendita oh virgen del perpetuo socorro mi esperanza mi amor mi madre mi refugio y mi vida amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh madre del perpetuo socorro ruega por todos nosotros que recurrimos a vos amén bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendiciones para todos amén abonexen abonexen